Música ¿Cómo está? Le doy la bienvenida a este programa Palabras Mayores Soy Gilberto Pérez Castillo Y como cada semana Le invito a que nos acompañe durante la próxima hora Vamos a hablar de política, de política de Jalisco Y también le vamos a tener Como cada semana recomendaciones de qué hacer Con su tiempo libre, en esta ocasión Le vamos a presentar uno de los monumentos Más conocidos y reconocidos De Guadalajara Para que usted tenga más elementos y cada que pase por ahí Lo contente con otros ojos Y también le tenemos una invitación para que vaya A un taller que se llevará a cabo este jueves Sobre manejo Estrategia de comunicación en redes sociales Por si a usted le interesa este tema Un rato más estará acá con nosotros Y nos organiza este taller Para que usted tenga más información sobre esto Hoy tenemos Como invitado a Enrique Alfaro Ramírez Ex-candidato a gobernador del Estado Quien nos hablará Del pasado, el presente y el futuro Del movimiento que le encabeza aquí en Jalisco Y pues sin más Vamos a este segmento que patrocina Marcatextos.com Para hablar con Enrique Alfaro Marcatextos presenta Bueno, como cada semana le doy la bienvenida Julio César Hernández de Marcatextos.com Y la bienvenida a Enrique Alfaro Presidente de Alianza Ciudadana Así es, Gilberto De nueva cuenta Bueno, no había sido No, Esteban Garay Esteban Garay, el primer presidente Y único El único Y tú eres el segundo Bueno, pues invitamos a Enrique Alfaro Para hablar precisamente del presente Del pasado, del presente y del futuro Del movimiento que encabezas, Enrique Para más o menos hacer rápido una pincelada La gente te conoce mucho Eres un político bastante conocido Pero bueno, un poquito haciendo repaso Eres hijo de político Sí Hijo de exrector de la Universidad de Guadalajara De Enrique Alfaro Anguiano Que ya había sido además En su momento joven De estudiante Presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara Así es En aquella época en que la Federación de Estudiantes de Guadalajara Era un ente político De mucho peso en el Estado Eres hijo de político Por lo tanto empezaste muy joven en la política En el PRI En el PRI Y luego Buscaste ser candidato A presidente municipal de Tlajomulco Por el PRI Por el PRI No lo conseguiste Dejaste el PRI posteriormente Para integrarte al movimiento Que ya encabezaba en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador Siendo el jefe de gobierno del Instituto Federal Buscaste También en aquella ocasión Ser candidato Lo lograste Fuiste diputado Plurinominal En aquel tiempo por el PRD Luego Dejaste el PRD Perdón Fuiste candidato por el PRD en Tlajomulco A presidente municipal Ganaste Rompiste con el PRD Siendo presidente municipal Electo Todavía o ya No, ya en funciones En funciones Y bueno De ahí te convertiste Rápido En una figura Para empezar Digamos Importante En la zona metropolitana De Guadalajara Y que te llevó a convertirte En En candidato a gobernador del Estado Por un Partido Menor Por un partido Bastante pequeño Que no pintaba en Jalisco Pero pues Con la sorpresa Que casi Alcanzas al hoy Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Por decirlo así En unas cuantas pinceladas Esta es En pocas palabras Tu trayectoria ¿Te arrepientes De algo del pasado? No Bueno, primero Buenas noches Gracias por la invitación La verdad es que ¿No te arrepientes De haber sido PRIista Por ejemplo? No, al contrario En el PRI aprendí mucho Sobre todo Entendí Que Los buenos o los malos No son los partidos Los buenos o los malos Son las personas En el PRI hay gente Muy buena A la que sigo respetando De la que aprendí mucho Siempre he reconocido Que yo ahí me formé Políticamente Sin embargo He sostenido Desde hace tiempo Que el PRI dejó de ser Un espacio En el cual Se pudiera defender Lo que Cuando menos En términos de sus documentos Básicos El PRI postula Esa fue la razón Por la que En el 2005 Tomé la decisión Cuando fue postulado Roberto Madrazo Candidato a la presidencia De la república De sumarme Bastante motivo Bueno Ya con eso Te puedo agregar Algunos otros motivos locales Pero Nos olvidamos ahorita Para no Así es Este Tú recordarás Gilberto En aquel tiempo Teníamos mucha comunicación Recordarás Que cuando yo decidí Romper con el PRI Todavía no Digo En ese momento Ni había sido invitado A ser candidato a diputado Ajá Ni Enrique Ibarra Era candidato a gobernador O sea fue una decisión De veras De romper con el PRI Y decir Vamos a buscar un nuevo horizonte Era una aventura De veras Era una aventura No era Que era en blandito Era una aventura Era una aventura Y era una decisión De convicción Y además Si me permite Voy a hacer una acotación También respecto a Enrique Ibarra Si tú recordarás En aquel tiempo Enrique Coordinaba la campaña Venía siendo el coordinador De Arturo Zamora De la campaña De Arturo Zamora Sí, sí Como no Que bueno En aquel tiempo Tenía una gran Posibilidad Una gran Alta probabilidad De ser De ganar la elección Así es Y aún así Enrique también Junto contigo y otros Decidieron la salida Un poco Desfasados los tiempos Porque tú recordarás Que primero nos salimos Un grupo de jóvenes Del PRI Sí, sí, claro Estaban Ismael Luis Lara Luis Lara Alberto Uribe Sí, cómo no Yo Acababa de pasar Bueno, era reciente Gilberto Tú lo decías bien El episodio Un episodio Que me formó mucho En mi carrera Que fue El haber competido Para presidente municipal La primera vez En el 2003 Yo tenía 28 años Este Y perdí esa elección Y ese Sopetón Sí, fui regidor Ese sopetón Me enseñó muchas lecciones ¿No? Este Primero entender Que esto es la rueda De la fortuna A veces ganas Y a veces pierdes Que hay que tratar De tener los pies en el suelo Y en aquella elección O sea, los 28 años Con tu cucharadita De poder Eras candidato Te vuelves medio famoso Te mareas Y además Y además Enrique Recordamos Que las encuestas Te ponían como Como Altamente probable Ganador Claro Con un montón de cosas Y de complicaciones Ahí en internet del PRI Pero Fue una muy buena experiencia Y fue en ese momento Que decidimos romper con el PRI Pero yo de ese partido Lo que tengo es Respeto Lo que he dicho siempre Yo respeto mucho al PRI Pero lamento mucho La clase dirigente Que tiene el PRI El paso El paso por el PRI Te dejó muchos conocidos Muchos amigos Algunos de ellos Seguramente ya no lo serán En el trayecto de la política Muchos de ellos Se han reencontrado contigo En esta etapa Sí Con los que a lo mejor Son verdaderamente Mis amigos Sí Conocí a mucha gente Algunos ahora les causa Temor decir que son amigos míos Sí Sienten que Pueden quedar mal con sus jefes Sí Pero otros Con los que He mantenido una relación De comunicación Y de respeto Y de amistad Hoy son personajes importantes En la vida pública Y Espero que sigamos siendo Siempre amigos Pero más Más que Los amigos Enrique Que efectivamente Bueno Ahí es donde se demuestra Cuáles son los amigos Algunos PRIistas Que precisamente No queriendo que se sepa Que apoyan O que apoyaron A A Enrique Alfaro Y lo hacen así Por acá Por debajo De la mesa Bueno fue Fue un tema Que generó mucho conflicto En el interior del PRI No después de la elección Porque hubo un resultado Cruzado En términos de votación Particularmente En los municipios metropolitanos O sea Entiendo que fue motivo De análisis interno Porque por ejemplo Ganó Ramiro en Guadalajara Pero Jorge Aristóteles Perdió Porque ganó Héctor Robles en Zapopan Pero Jorge Aristóteles Perdió Porque ganó Alfredo Barba En Tlaquepaque Pero Jorge Aristóteles Perdió Y en el salto Entonces Yo sí creo Que muchos periodistas Me apoyaron En el proceso Del 2012 Como creo que lo hicieron Muchos panistas Pero por debajo De la mesa La mayoría sí La mayoría sí Y yo sí creo Que muchos de los periodistas Que actuaron De esa manera Entendían Que el proyecto Que en ese momento Se gestaba Para el gobierno Del estado Tenía muchas debilidades Estructurales E inconsistencias Y eso generó Pues Que se dé este respaldo De algunos actores Algunos sí también Julio por amistad Por supuesto Yo sí creo Que eso pasó también Claro Pero Pero sí creo Que en la base Militante Hubo ese fenómeno De diferenciación Del voto Que sucedió En el caso del PAN Pero también Insisto Creo que pasó En el caso del PAN ¿Has aprendido Más de los golpes Que de las buenas O ya también Se te va Como haciendo La piel gruesa Para este tipo de cosas Me siento Ya en estos momentos Más curtido No me afectan tanto Algunas cosas De este oficio Que antes sí me afectaban Creo que He adquirido experiencia Creo que estoy En una etapa En la que Sigo aprendiendo Y Siento haber completado Un proceso de formación política Yo por supuesto Me sentía preparado Para ser gobernador Pero creo que Estos próximos años Desde la oposición Seguirán siendo De mucho aprendizaje La verdad Gilberto Es que Yo sigo viendo En la política Mi vocación No pienso Dedicarme a otra cosa He aprendido Mucho de las derrotas Pero también He tenido experiencias En el terreno legislativo Y de gobierno Que te forman Yo siempre he dicho Que no No hay políticos De generación espontánea Necesitas Tener un proceso De formación Y creo que Yo lo he ido cumpliendo Paso a paso Este Pues ya veremos Que viene en el futuro Pero por lo pronto Lo que sí te podría decir Es que de esta derrota Lo Diría No quisiera utilizar El término derrota Diría De esta experiencia Del 2012 Yo lo que tengo Es Primero Una Un aprendizaje Acumulado muy importante Conocí todo el estado Fue una experiencia Siempre haces Una experiencia interesante Y lo otro es Conocí Lo que significa Estar Ya en otro escalón De la política Ya no era El presidente De Tlajomulco Que me conocía Ahora de repente Estabas en el centro Del debate político Eran otros intereses Otro nivel Era otro nivel Porque en realidad Ustedes vieron La campaña Del año pasado En el caso de Jalisco Fue dominada Por la elección De gobernador Es decir La elección de gobernador Pesaba más En el debate cotidiano Que la de la presidencia De la pública Inclusive Que no sucede eso Normalmente no En el 2006 Andrés Manuel y Calderón Dominó el debate Pero acá El agarrón Aristóteles Contra nosotros Y la debacle El pan Con Fernando Y eso Dominó la agenda Y entonces Nos volvimos De repente Un referente Importante En la política local Y pues eso Está en otras ligas Y creo que Aprendimos Pagué Por supuesto Cometimos errores Equivocaciones Normales Pero creo que Aprendimos mucho Si me permite Vamos a hacer un corte Y enseguida regresamos Para continuar con el tema Y hablar Pues de esta plataforma En la que estás ahora Que pues no es nada Desdeñable En términos políticos No le he cambiado Regresamos Seguimos con Enrique Alfaro Después de ese corte Estamos de regreso Y antes del corte Julio tenía una pregunta Para Enrique Alfaro Adelante Julio Me llama la atención Enrique Que decías Este No una derrota Una experiencia ¿Por qué les cuesta trabajo O tanto trabajo Reconocer las derrotas O por qué no hablar De una derrota Si finalmente Fue una derrota ¿A los políticos Les cuesta trabajo Aceptar las derrotas? Pues yo creo En general No es Agradable Hablar En esos términos Para nadie Pero yo te voy a decir Por qué no hablo De derrota En lo personal Dijimos que íbamos A reconocer El resultado Fuera el que fuera Es la voluntad De los calicienses Por supuesto Tenemos que agotar La vía jurídica Que también hubiera sido Una irresponsabilidad Si había irregularidades Que desde nuestro juicio Se cometieron No agotar El proceso jurídico Pero yo acepté Después de que terminaron Los tribunales Dijimos No hubo una sola manifestación Un solo acto De violencia O de tomar calles Aceptamos el resultado Esa fue la voluntad De los calicienses Bien o mal Chueco derecho Pero digo que no es una derrota Julio Más que en un ánimo De no aceptar el resultado Lo digo en el sentido De que nosotros Avanzamos muchísimo Es decir Que lo que logramos Significa ya Un capital político Muy importante Perdiendo ganan Ganaron De alguna forma De alguna forma Creo que sí Porque De donde partimos Y a donde llegamos Creo que el avance Fue mucho Hay que recordar Que nosotros Competimos por un partido Que no tenía registro local Que no tenía Financiamiento público Que no tenía Mucha gente no sabía Ni que existía Bueno Había sacado en la última elección Estatal 17 mil votos Y pasamos de 17 mil votos A un millón Ciento treinta y tantos mil Entonces Creo que en ese sentido Fue una victoria Diría yo Eso es Política Por supuesto Yo quería ser gobernador Algo que Yo insisto Yo siempre creí Que podíamos ganar No competí Para perder O para hacer un papel De corozo No Yo creía que podíamos ganar Tenía confianza Y hoy la tengo Más que antes Pero tenía confianza De que los ciudadanos Si se decidían Podían desafiar A los partidos poderosos Y creo que eso pasó O sea Cuando menos desafiamos En condiciones muy difíciles La lógica política tradicional Bueno A un partido Lo superaron A los partidos poderosos Nada más Y nada menos Que al partido En el gobierno El gobierno estatal Y federal Pero estos De veras Realmente se logró También Gracias a ese apoyo Que desde el poder Se asegura Que le dieron a Enrique Si te ayudó Emilio Si te simpatizaba contigo Y yo nada más agregaría A ver Te ayudó Emilio A través de Gerber De Diego Monraz Y de muchos otros A los que los propios Panistas han señalado Como principales impulsores Dentro de De esta contienda Yo creo que los panistas Se metieron en un Lío interno Muy complejo Que los llevó A construir una serie De versiones Y de historias Así medio Descabelladas De conspiración La realidad Lo puedo decir Tal cual Julio No me ayudó Emilio González En nada Yo no sé Si simpatizaba o no Conmigo Me da la impresión Que sí De que en algún momento Me da la impresión De que en algún momento Emilio entendió Que si no hacía algo El pan Para cambiar el rumbo Iba a ganar el PRI Lo cual sucedió Y sí creo Que hubo muchos panistas Yo no sé Si directamente Emilio Entiendo que De alguna forma Así Que intentaron Bajar a Fernando Guzmán Para hacer un acuerdo Con nosotros Eso sí Pero de ahí A que yo me haya sentado Y que me hayan apoyado Y que hubiera Brigadas Y que dinero Y que Lo digo Pues de frente a las camas Absolutamente Yo he escrito Varias veces Que te has convertido Como en el coco No como En el coco De los PRIistas Y hoy Escribí a Diego Petersen En su columna En el informador Que los PRIistas Desayunan Comen Y cenan Enrique Alfaro Te has convertido De alguna manera En el coco Y decía Diego Que además Iban a la pesadilla Con Enrique Alfaro Después de la derrota De Julio Te quedas con Un movimiento grande Que no se Desinfló No sé si haya crecido Tú nos dirás Pero desinflado No se vio Por lo menos El partido El bonito ciudadano Le entrega La presidencia A alguien muy allegado A ti A Hugo Luna Ganan de nueva cuenta La presidencia Municipal de Tlajomulco Un aliado El coyuntural Se convierte En presidente De Puerto Vallarta Colocan Regidores En la zona Metropolitana Y una fracción Importante En el Congreso Del Estado Pues Nada desdeñable Para estar En la oposición Y no es Un Digamos Peldaño chico Para pensar En algo más No En efecto Es El movimiento Generó Tres grandes frentes De trabajo Y de acción política Uno Por supuesto El de nuestra Representación formal En el Congreso En los ayuntamientos En el Congreso Federal Donde también tenemos Dos diputados federales Por supuesto El del partido Nuestros regidores De oposición Ese es un frente De representación formal Que tiene Por supuesto Una agenda De gobierno En algunos casos Agenda legislativa Y ese tiene que dar Resultados Porque de alguna manera Esos representantes formales Son la primera carta De presentación De nuestro movimiento Lo que hagan ellos Hablará mucho O dejen de hacer Hablará mucho De lo que representamos nosotros Un segundo Digamos Frente Es el de nuestra Condición Y así lo digo Gilberto Porque así lo creo Julio De primera fuerza De oposición En Jalisco A lo mejor No hay número De diputados Pero yo creo Que si alguien Identifica A una expresión De oposición En Jalisco Somos nosotros El PAN Pues tú lo ves Por ejemplo En estos debates Del arranque El gobierno El PAN no existe No está No pinta No dice No habla No cuestiona Nada Están Ellos andan entretenidos En lo suyo Ellos andan en lo suyo En lo de adentro Entonces ese otro frente Es el de nuestra condición De primera fuerza De oposición En Jalisco Y eso Significa un gran reto Porque queremos Construir una oposición Inteligente Una oposición Responsable Propositiva Muy firme Eso sí Y con una agenda propia Y eso no es sencillo Porque corres el riesgo De convertirte En una oposición Opositodo Una oposición Estridente Una oposición Que no sea capaz De proponer Y tenemos que tener La capacidad Porque eso es Lo que nos dicen Los jaliscienses Que están esperando A nosotros De ser una oposición Que sí sea Dique de contención En los abusos de poder Pero que sea también Capaz de construir Acuerdos Cuando sea necesario ¿Te sientes el coco De los pristas Y haría otra pregunta Ligada con esto ¿Sientes el riesgo De ser El principal opositor Del PRI? Me refiero a que Obviamente Pues todas las lupas Y todos los microscopios De los pristas Pues se están esperando Que metas la pata Bueno Estarán Buscando Urgando en los archivos En el pasado Es que Sí, sí Es la especialidad De la casa Pero También ya pasó Una elección de gobernador Gilberto Es decir Ya Lo que me tenían que sacar Ya me lo sacaron Que me fui a Cuba Ocean View Digo Al final de cuentas Lo que queda claro Después de haber sido sometido A un escrutinio Y a una revisión De mis antecedentes Como la que yo viví Pues es que A mí nadie me podrá decir Ni corrupto Ni ladrón Ni incumplido Me pueden inventar cosas Pues que sí Me fui a Cuba Con mis cuates Y que está bien Pero Lo otro Me tiene muy tranquilo Siempre he dicho Que para tener La lengua larga Hay que tener la cola corta Pero Eso me lleva A la pregunta Que tú me hacías Si entiendo Lo que significa eso Sí, sí lo entiendo No es fácil Tener enfrente al régimen No es nomás Aristóteles y compañía Es el gobierno federal También Pero Ese es el tercer frente Del que yo te hablaba Te decía Que son tres frentes Uno El de la representación formal Dos El de nuestra condición De oposición A nivel general Y tres El de Nuestra condición Como proyecto político Rumbo al 2015 Lo que yo te puedo decir Gilberto es Julio Que Estamos convencidos De que nos podemos Convertir En la fuerza política En la expresión política Que detenga El regreso del viejo Régimen a Jalisco Es decir Porque una cosa es Que el pie haya ganado Una elección Y otra cosa es Permitir la reinstalación Del viejo régimen Y eso van a tratar de hacer Otros 70 añitos pues Así es Pues creemos que nosotros Programa 70 y más 70 y más Ese sí es 70 y más Ese es tal cual Entonces creemos Creemos que va a ser Muy importante Que este movimiento Se organice políticamente Y por supuesto Que entiendo y asumo Que vamos a ser Los rivales del PRI En la próxima elección Es decir La siguiente elección Es un agarrón Mano a mano Entre PRI Movimiento Ciudadano Con un montón De elementos Que van a jugar A favor del PRI Particularmente El dinero Y el poder público Pero con un elemento Que yo creo que es más poderoso Jugando del lado De nosotros Que es Una ciudadanía Mucho más informada Y que no está dispuesta A seguir engañada Ya lo demostramos una vez En la elección del 2012 Cuando yo les decía A mis amigos Y a quienes invitamos A participar en el proyecto Que confían en nosotros Pues había mucho escepticismo Decían No, pues sí A lo mejor Te vemos bien Pero cómo le va a ser Para ganar Ni partido tienes Hoy la expectativa Es distinta Y no te ponen A veces el balón En el área chica Sí Como ahora En el tema Del transporte público Es que Es que todos Esos elementos Juran a nuestro favor El equipo de Aristóteles ¿Cómo lo diré? Para que no se sientan Le ayudan poco Al gobernador Y al PRI Le ayudan poco O le perjudican mucho Las dos cosas Es decir Lo decíamos antes De iniciar el programa Yo te los comentaba Antes de iniciar el programa Me da la impresión De que el trabajo Del gobierno Sigue siendo muy errático Sigue habiendo Una falta de coordinación Evidente Es notorio La falta de una visión De largo plazo De rumbo del Estado Y bueno Pues eso evidentemente Juega a favor De las fuerzas de oposición ¿Cuál es nuestro papel Gilberto? Pues tampoco Yo quiero que le vaya mal A Jalisco Que le vaya mal El gobernador Pues aquí vivo Aquí vive mi familia Pero es cierto Que cuando se equivoquen Y cuando cometan errores Y cuando no midan Las consecuencias De sus actos Le vamos a entrar El tema más reciente Con debates Sobre el transporte público Pues es un ejemplo De cómo va Qué tipo de oposición Queremos ser A ver Platícanos un poco Qué pasó ahí No Adelante Yo creo que es muy importante Entender dos cosas El qué pasó Porque si no entiendes Lo que pasó Nunca vas a entender Lo que va a pasar Yo quisiera explicar A la gente En dos minutos Lo que nosotros Hemos sostenido Decimos que es inadmisible El discurso del PRI Porque le están mintiendo A la sociedad Hoy hay un spot En televisión y radio En donde el PRI dice Que ellos se opusieron Al incremento En la tarifa Del transporte A ver Gilberto Este es el acta Donde se votó El aumento En la tarifa Del transporte El acto original Nomás le pusimos aquí Para que identificara A la gente Los PRIistas Que votaron A favor Votó por supuesto Francisco Ayón Que era el sustituto Aristóteles El sustituto De Miguel Castro Votó Héctor Bielma Votó Miguel Castro Votó el alcalde De Vallarta La alcaldesa De Tepatitlán Todos estos PRIistas Entonces ¿Cómo pueden sostener El discurso Que hoy están diciendo En televisión Engañando de veras A la sociedad Diciendo que ellos Opusieron a la alcaldesa El transporte Ese es un problema De origen Después de eso Aquí la dejo Para lo que se ofrezca Ahí están los votos Registrados Obviamente De los gobiernos presentes El único que votó En contra Fue el de Tlajumul Con Alberto Uribe Junto con la FEU Y la Coparmex Pero luego viene El segundo momento Que es lo que nosotros Insistimos Y aquí están Los encabezados De los periódicos A mí me gusta Este Traer elementos Para no descharme El rollo Este es el discurso De Mauricio Gudiño El martes 2 de abril Inminente El aumento En la tarifa Del transporte Ya no hay nada Que hacer Aquí viene El de la jornada Si me lo permites Perdón Nada se puede hacer Hay que respetar Hay que respetar Hay que respetar el fallo Del tribunal Ese es el discurso De El secretario de movilidad Entonces Si nada se podía hacer Entonces Porque Al siguiente día De este anuncio Es cuando nosotros Mostramos el recurso Que obtuvimos Perdón La suspensión Que obtuvimos Del tribunal Y entonces Cambia todo El discurso Institucional Dame Chance De que nos veamos Un corte Para que sigan Nos platiques Que pasó En esas horas Entre este discurso De Gudiño Y El anuncio De que hay una suspensión No le cambies Seguimos con Enrique Alfaro Síguese comunica Estamos de regreso Y bueno Nos estabas platicando Este tema Del transporte A ver Muy rápido Platícanos Que pasó En ese rato En que Mauricio Gudiño Dice No hay vuelta atrás A que ustedes consiguen La suspensión Me dio un poquito Más atrás Rapidísimamente Cuando Votan en la comisión En aumento de la tarifa Del transporte Hay otra serie De recursos jurídicos De la FEU De conciencia cívica Que hacen ganar tiempo O sea Porque la gente se pregunta ¿Cómo que aumentaron la tarifa Si nunca pagamos 7 pesos? Es que se aprobó Pero no se pudo implementar Por los recursos Que interprecieron Otras organizaciones En ese inter Nosotros continuamos Con el recurso nuestro Que a diferencia Del de la FEU Y el de conciencia Llevó dos tiempos Primero para obtener La suspensión Para los diputados electos Y después ellos pidieron Que eso se ampliara Para tener efectos A toda la ciudadanía El día Se los platico No lo hemos dicho nunca En los medios Pero se los platico El día Que Mauricio Gudiño Anuncia este asunto Nosotros estábamos reunidos En una evaluación de equipo En donde estábamos Analizando la idea De que ese día Se había resuelto Nuestro recurso En la mañana Aunque todavía No nos notificaron Como apagamos celulares A la hora de estar En esas reuniones de equipo Nos enteramos Hasta las 10 de la noche La declaración de Mauricio Y pues Soy sincero Lo que te digo Te las ponen En el área chica La respuesta de nosotros Fue Que bien Claro Pero eso Demuestra Gilberto Una falta de información Preocupante En el equipo de gobierno Y un mal cálculo político En ese sentido Lo que te diría es Nosotros dimos la batalla Y más allá De quien es el Que paró el aumento De la tarifa del transporte Quienes ganaron Son los ciudadanos Más que quien gana Políticamente Pero lo que si te puedo decir Es que Nos da mucho orgullo Haber literalmente Obligado al gobierno A abrir un espacio De diálogo Hoy En este En este nuevo momento Nosotros Le tomaremos La palabra Al gobernador Y si somos convocados A participar En una discusión Para mejorar El transporte En nuestra ciudad Y para establecer Un mecanismo Que defina las tarifas Con criterios Socialmente sostenibles Y con una evaluación Auténtica De la calidad del servicio Ahí estaremos presentes Pero lo que no vamos a admitir Y lo que no vamos a hacer Con Parsa Porque ya para Oposiciones con Parsa Hay otros que se prestan a eso Nosotros no Lo que no vamos a permitir Es que se siga engañando A la gente Es una ofensa Si Aristóteles tiene dignidad De verdad Se lo digo Lo digo públicamente Debería de retirar del aire Ese spot de televisión Es una ofensa La inteligencia De los calicidenses Está mintiendo Flagrantemente el gobierno Y entonces Con mentiras Es muy difícil Construir hacia adelante Como cuando dicen Que no acordaron Darle dinero A los transportistas En este famoso acuerdo A ver Dice Tal cual En el acuerdo Va a haber Incentivos gubernamentales Para la creación De un fondo mixto Para la modernización De transporte También lo memoricé Incentivos gubernamentales Para la creación De un fondo Es dinero Punto Y es dinero público Y eso es un subsidio Subsidio si se lo das Al boleto O si se lo das A las llantas O al fondo mixto Claro Entonces La cosa es Hablemos a las cosas Por su nombre Si vamos a hablar De subsidios Tampoco hay que Satanizar los subsidios Pero hay que Transparentarlos Hay que hablarlos de frente Hay que ver Cómo se van a aplicar Cómo se van a rendir cuentas Eso es lo que Nosotros estamos pidiendo Que haya una discusión De fondo Y que al final de cuentas Si esta mesa se da Para construir Insisto Un modelo de transporte Que le sirva a la ciudad Nosotros vamos a estar presentes Y vamos a aportar Nuestras ideas Y por supuesto A escuchar las ideas De los que tenemos enfrente Yo quisiera regresar Un poquito Dejar ahorita ya El tema este Del transporte Enrique Un poquito hacia atrás Cuando decías Que En este proyecto Que tú estabas iniciando Por ejemplo En busca De la gubernatura Había quienes Te decían Oye pero ¿Cómo lo vas a lograr? No tienes partido político Este Bueno Por supuesto Se requiere de mucho para ello Hoy si tienes un partido político Hoy podemos decir Que Enrique Alfaro Tiene un partido político Tiene una agrupación política Que lo respalda Y que lo promueve Para sus aspiraciones políticas Sí Hoy afortunadamente Pasamos esa Etapa de indefinición Que fue muy compleja Hoy tenemos un partido político Sé que si yo soy candidato Algo En 2015 Voy a ser candidato Por Movimiento Ciudadano Y no vamos Hacer alianzas No está en nuestra agenda Hacer alianzas Con ningún otro partido político Por supuesto Nada que ver con el PRD Que eso fue un tema De confusión También en la campaña Sí, claro Hemos marcado nuestra distancia Del proyecto de Andrés Manuel No porque estemos peleados con él Lo respeto Lo respetaré siempre Pero él trae una ruta Distinta Ahora se hablan No, tengo tiempo sin verlo No te habla Cuando viene para acá No, no he tenido comunicación Estas veces Tampoco estamos buscando Lo digo porque ha sido Otro tema de debate Hacer una alianza con el PAN Nos interesa Que los panistas voten por nosotros Nos interesan los panistas No la marca La idea de que pudieran jugar Como una especie De juego acordado Que tú juegas Guadalajara Y un panista juega Zapopan Y ustedes juegan Tlaquepaque Y que ellos buscan ¿No hay esa opción? Opciones Siempre habrá De diálogo Yo no descartaría Nada Pero sí puedo decir En qué estamos trabajando Y en este momento Lo que te puedo decir es No nos interesa un acuerdo con el PAN Nos interesa Buscar a los panistas de bien Que hoy se dan cuenta Que la única opción Para detener al PRI Pues se está construyendo acá Entonces Lo que va a cambiar En el fondo Aparte de que ya tenemos Un partido Con registro Y eso cambia todo Y tenemos además Otro factor que es clave Tenemos dos años y medio de tiempo La vez pasada tuvimos 11 semanas Entonces Lo que nosotros queremos Es que Movimiento Ciudadano Y esa es la idea Que está trabajando La dirigencia del partido Se convierte en un partido vehículo En un partido Muy ligero De poca burocracia Que dé oportunidad De que participen Personajes Sobre todo De la sociedad civil Que de veras tengan Algo que aportar A la política Más que estar reciclando Políticos Ya golpeados Estamos pensando más En otra cosa Dices, hoy tenemos Un partido político Que cambia las cosas También cambia la opinión De Enrique Alfaro Sobre los partidos políticos Hace algunas semanas Yo le preguntaba A Enrique Alfaro A Enrique Ibarra Perdón Como presidente del consejo Del partido Movimiento Ciudadano ¿Por qué promovían La figura de un De un Precandidato Yo lo diría O por qué promovían La figura de Para una candidatura De alguien Que Este No estaba convencido De los partidos políticos Hablaba mal De los partidos políticos Decía que los partidos políticos Ya no eran Lo que debería de ser O ya no era el camino Este Para llegar al poder Claro Estamos en un sistema De partidos Yo decía ¿Por qué lo impulsan? Bueno ¿Por qué Este Ahora Enrique Alfaro Tiene hasta un partido político Para poder ser candidato? Bueno Porque no hay otra opción El problema es ese Nosotros dijimos Desde un principio Y yo lo sostengo En lo personal Más bien no dijimos Yo decía En la campaña Yo no creo en los partidos políticos Y sigo sin creer en ellos Me parece que los partidos políticos No representan a una sociedad Cada vez más compleja Más heterogénea Más diversa Pero si crees en el partido Movimiento Ciudadano Creo ¿O qué? No Te lo explico en estos términos Sabemos que tenemos que Que usar un partido político Para competir Mientras no existan Las candidaturas ciudadanas No hay opción Creo que el partido político Que puede generar mejores condiciones Para competir y defender La visión que nosotros tenemos Sobre la renovación De la vida pública Y sobre la participación En la política De ciudadanos libres Es Movimiento Ciudadano Es decir De las opciones que hay Creo que es La más conveniente Y la más adaptable A esta visión Que nosotros defendemos Porque ahí están Los amigos de Enrique Alfaro Por otro lado Porque Enrique Alfaro Fue el que puso Al presidente estatal De ese partido ¿O por qué? Te voy a decir por qué Porque es un partido En el que no existen tribus Porque es un partido En el que no existen Sindicatos Ni grupos de interés Es un partido En el que hay una estructura Minúscula Y es un partido Que no recibe línea De la dirigencia nacional Es un partido Que se asemeja mucho A un partido local Es un partido Que va a tener Y va a construir Una agenda propia Para Jalisco Y es un partido Que va a abrir Sus candidaturas A los ciudadanos De manera libre En otras palabras Aquí no se necesita Ser militante Para ser candidato No se necesita Tener votos Al interior Del partido Para ganar Un espacio De representación Se necesita Tener capital Social Capital político Y calidad moral ¿Con eso? Yo creo Que no recibe Línea A nivel nacional El partido Movimiento Porque simplemente A nivel nacional No existe Convergen No existe Partido Movimiento Ciudadano Digo Gracias a los votos Que tú obtuviste Es que Dante Delgado Mantuvo el registro De su partido Claro Pero ustedes Conocen muy bien Lo complejo Que son las estructuras De los partidos Políticos Y a diferencia Ya me imagino Dante levantándole la voz Al Partido Movimiento Ciudadano de Jalisco No, pues es el 90% Del partido Tenemos una relación Nueva Sí, claro Pero Dante ha sido Muy respetuoso De eso Lo ha entendido bien Lo ha leído bien Ha entendido que la política Nacional se construye Desde lo local Y nos ha dado esa oportunidad No hay ningún partido Político Me atrevo a decirlo En Jalisco Con esas características Ahora bien Nosotros vamos a sostener Nuestro compromiso De impulsar En la agenda legislativa La idea De las candidaturas ciudadanas Aunque ya tenemos partido Sigo creyendo Que es necesario No, no corre el riesgo El movimiento Que tú encabezas De incurrir En algo Que ha pasado mucho En otras ocasiones Del caudillismo Y del mesianismo Claro, claro Por supuesto que lo corremos Y lo corro en lo personal De perder el piso Y de convertirme En lo que tanto critiqué Ese riesgo Existe Y creo que la mejor manera De evitarlo Es ser consciente De él Y no cometer Esos errores La gente que está Alrededor de ti Te cuestiona O son del tipo De equipo Que lo que dice El jefe Está bien Y es irrebatible No, en realidad Con Andrés Manuel Pasaba eso Alrededor de él Era un grupo de gente Que era imposible Cuestionar a Andrés Manuel Me consta Yo estuve en reuniones Y es difícil Nosotros tenemos Un equipo de trabajo Que discute Intensamente Todos los temas Tú te imaginarás Una mesa Con Chava Caro Enrique Ibarra Ismael del Toro Clemente Castañeda Es una mesa De amigos Pero en la que Nos respetamos Nuestro papel Por supuesto Que me da mi lugar Gilberto Ni modo que no Estos que dijiste Son quienes Toman las decisiones En Jalisco En nuestra expresión Política Junto con otros Muchos Por supuesto En muchos temas El alcalde de Vallarta Está también presente Con nuestros presidentes Municipales Platicamos mucho Los legisladores Federales Pero evidentemente Hay un equipo Que es con el que Empezamos a construir Las decisiones Y las estrategias Lo que te quiero decir es Entiendo cuál es mi papel En la campaña del 2012 La estrategia que construimos Giraba en torno A mi persona Y el cambio de modelo La parte más importante Es que ahora Este proyecto político Gira en torno A una estrategia No a una persona Enrique Ibarra Es una parte de la estrategia Y necesitamos A muchos otros liderazgos Que nos ayuden A que esto se levante Y sea mucho más competente Yo advierto Enrique Que prácticamente Esa línea Que marca Este Gilberto Pues a veces Si se rebasa En donde Enrique Alfaro Prácticamente Es más allá De alianzas O habla a nombre De alianzas Ciudadanas Colocándole Colocándolo más allá O colocando A esta grupación Muy por encima Del partido político Yo decía Bueno ¿Dónde está Hugo Luna El presidente Que creo Que debe de banderar Las causas De los Sí, sí Pero como partido Yo creo que el presidente Es el que debe De enarbolar Los temas Del partido Pero así Ahí sí Yo sí veo Como que A ver, a ver No hay bien Enrique Abran Le cancha Para que sea Él el que hable Yo digo Estás ya Si no es que Ya la rebasaste Estás por En una línea Muy delgada Precisamente De convertirte En ese caudillo De el movimiento Alfarista Por supuesto Lo que pasa Es que el término Caudillo Puede tener Diversas acepciones Evidentemente Yo soy La La persona Más conocida De este movimiento Político Y hay temas En los que es necesario Mi aparición Y mi presencia Porque Si no Nuestro posicionamiento No tiene el mismo La misma fuerza Que cuando lo podía hacer yo Y es un proceso Que se va a ir mejorando Es decir Más bien yo lo veo al revés Yo creo que ya llegamos Al punto En el que Estos nuevos cuadros Que están apareciendo Los liderazgos De Clemente De Ismael De Hugo De Caro De Ramón De Vallarta Van a ir ocupando Poco a poco su lugar Y van a ser Los que den la cara al final Pero ellos dan la cara Pero estamos en un proceso Si pero a ver Ellos tienen esos espacios Gracias a los cargos que tienen Pero yo a Hugo Luna Lo veo nada más En las redes sociales No lo veo en los medios Como presidente de partido Pues Porque todos tenemos Tareas distintas Y el modelo de partido Que nosotros hemos diseñado No establece la prioridad De que el dirigente Sea la figura Que aparezca a defender Los temas mediáticamente Hugo Luna Anda junto con otro equipo Muy importante de personas Organizando la estructura En el interior del estado Nos hemos repartido la chamba Pero mira Julio Tienes razón en una cosa Nos movemos en una línea muy ligada Y la diferencia está En que nosotros entendemos Que a partir De la elección Del año pasado Entramos en un proceso En el que nuestros nuevos liderazgos Tendrán que ir agarrando Su lugar Y ganando peso En la opinión pública Pero hay temas Por ejemplo Lo del transporte En el que en la medida Que le entro yo al asunto Pues le puedes dar Un poco de más fuerza Y si corres el riesgo De a lo mejor estar invadiendo Ámbitos de competencia Partidista Partidista O de los diputados O de los presidentes principales Pero lo estamos tratando De hacer coordinadamente Y por supuesto Un proceso de ajuste permanente Enrique pues como siempre Este problema del tiempo Que se nos va muy rápido Y cuando hay muchas cosas Que platicar del futuro De tu candidatura Para el 2015 Que tienes una ventajota Que puedes tener Mucho tiempo Para dedicarle A un proyecto Pero pues el tiempo Es el tiempo Y bueno se nos fue Y habrá otras oportunidades De seguir platicando Sobre muchos temas Que tienen que ver Con la política de Jalisco Y con la condición de ustedes De ser la oposición Más importante Más visible Ahorita en el Estado Por lo pronto Pues te damos las gracias Muchas gracias Ya habrá tiempo de platicar En otras ocasiones De otros temas Se nos quedan muchos temas En el camino Por supuesto Que bueno Ya no hablaste de las candidaturas Porque las pesadillas Se van a grabar Así es Bueno pues muchas gracias Y ahí estaremos En otras oportunidades Platicando con Enrique Alfaro Mientras tanto Le invitamos a que nos acompañe Otro corte Y enseguida regresamos Para concluir el programa Textos Presentó En miles de 36 o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o